Bien amigos, continuamos conversando esta mañana con Alejandra González, ella es representante del partido avanzada progresista ante la mesa de la unidad democrática, sobre todo porque están estructurando los componentes electorales y distintas actividades para las elecciones del próximo 6 de diciembre, que bueno, el tiempo pasa muy muy rápido, ya casi terminamos este mes y bueno, entiendo que tienen muchas cosas pendientes. Por acá hay varias opiniones en torno a la entrevista, preguntan también qué opina la amiga Alejandra González sobre las medidas de la frontera contra las mafias, los bachaqueros, los indocumentados, todas esas personas que atentan contra la soberanía alimentaria. También una otra pregunta, será que si la mesa de la unidad democrática o la oposición controla el parlamento, van a bajar los precios de los productos de primera necesidad y el dólar. Otro de los mensajes, cómo habla de muerte y bueno, mencionan al señor Carlos Trejo, que aparentemente asesinó a la señora Iliana Ergueta. También otra de las preguntas, por qué todo lo que dice tiene que ver con los bachaqueros, acaso los bachaqueros no pertenecen a la oposición, son planteamientos de parte de la audiencia. También otro de los mensajes, señora en Lara y en Barquisimeto, ni el alcalde ni el gobernador se abocan al asunto del bachaqueo. ¿Qué puedes responderle ante estos planteamientos? Bueno, en cuanto a la frontera, mira, nosotros pensamos un globo ensayo y muchas veces vemos las intenciones debido a como hemos visto todas las encuestas, hay un rechazo muy alto por el gobierno cercano al 80 y algo por ciento y bueno, el problema realmente cierto es que eso de en la frontera lo grave es que en el fondo no están resolviendo nada. Aquí esto es un problema estructural, que es un problema económico que viene de atrás, tenemos 17 años con esta gente, con un modelo fracasado, equivocado, como lo he dicho, y realmente con eso no se resuelve nada. Y pudiera ser un globo ensayo a ver si se suspenderían las elecciones el 6 de diciembre en la zona. Nosotros lo rechazamos desde la mesa de la unidad democrática. En cuanto, bueno, la otra pregunta es sobre... El tema también relacionado con los bachaqueros, dice por acá que en Barquisimeto, en Lara, no sé. Es un problema bien grave y que le corresponde, por supuesto, al gobierno nacional, que prácticamente tienen el control de todo el sistema alimentario, de toda la repartición, de toda la producción, de todo, está todo controlado por el gobierno. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues no toman las medidas, es que no toman medidas en nada. Estamos viendo cómo ha subido. Yo quiero saber si la señora o el señor que escribe le alcanza lo que gana y a quién le alcanza un salario con lo que vemos la escasez tremenda que hay, encima hay bachaqueros. O sea, realmente el problema es un problema de fondo y no se trata... Eso es como el problema de los raspacupos, los bachaqueros. Eso no se da en una economía que esté sana. Esta es una economía totalmente distorsionada y por eso tenemos esa cantidad de personas haciendo este tipo de actividades que no son unas actividades que deberían estar en una economía fuerte, que es lo que queremos desde la unidad democrática y que esperamos a partir del 6 de diciembre. Claro que sí, pueden bajar los precios, puede bajar el dólar. Todo puede pasar siempre y cuando logremos ese cambio. Tenemos 17 años viendo un modelo distorsionado. ¿Qué queremos? Bueno, que Venezuela tenga producción, porque el problema cierto es que no hay producción en Venezuela. Entonces Venezuela está produciendo y todo es importado y ya no hay dólar y el dólar está en 700 como estamos viendo. Entonces todo lo que hay está por las nubes. Ninguna persona gane lo que gane. ¿Quién puede con un salario mínimo? ¿Quién puede? Nada más solamente en pasaje ir y venir, ya se le va cuánto y para qué le sirve si un kilo de tomate está en ciento y pico y así vemos cada uno de los precios de la alimentación básica. Entonces no podemos estar en esto. Necesitamos ese cambio y yo creo que ese sentimiento lo tienen todos los venezolanos. ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién quiere vivir llevando sol en una cola? Pero es que no solamente es el sol en la cola, es que tampoco se consiguen las medicinas. Como digo, los repuestos de los vehículos, los repuestos de cualquier electrodoméstico que se le dañe. Tenemos, es un caos, o sea, el país está inmerso en una grave crisis, tanto económica como social y queremos es cambiarlo. Y estamos seguros que desde la unidad democrática lo vamos a lograr. Así que a todas las personas que nos están sintonizando, confíen, tengan fe, esperanza de que sí vamos a lograrlo el 6 de diciembre, pero que tenemos que estar unidos, que no hay que tener miedo, hay que salir a votar y vamos a ganar. Por acá nos escriben, el modelo fracasado es el progresismo y la ciudad ideal. Otro de los mensajes pregunta la señora Mónica González, ¿cómo harán para custodiar o para vigilar el voto en las zonas foráneas? Otro de los planteamientos, el CNE debe actuar con transparencia y la transparencia se consigue con el voto del pueblo. Hay que salir a votar el 6 de diciembre, esto lo escribe el señor Marcos Martínez. ¿Qué decir ante estos planteamientos? Sí, claro, por supuesto que tenemos testigos, como estoy diciendo, en esta oportunidad estamos haciendo una muy buena organización dentro de toda la unidad democrática, tenemos testigos en todas las mesas, en todo el Estado, en la mesa más lejana que quede en cualquiera de nuestra geografía del Estado. Allí tendremos los testigos cuidando nuestros votos y por supuesto que todo lo más importante es que cada uno de nosotros vaya a votar ese día, el 6 de diciembre, no faltar ir a votar, necesitamos por supuesto que haya baja atención y mucha participación. Venezuela para dar los cambios es solamente por la vía electoral el 6 de diciembre y por eso he llamado a todos, a todas las personas a que se movilicen, a que desde ya pueden comenzar a buscar a 5 o 10 a su familia, a su gente cercana a lograr que cada uno salga a votar ese 6 de diciembre y logremos de la mano de todos los venezolanos cambiar esta situación. El cambio se inicia con la Asamblea Nacional, no estamos cambiando el presidente por supuesto porque vamos a una elección parlamentaria, pero ese cambio se inicia con leyes que puedan cambiar el sistema que tenemos actualmente. representan al partido avanzada progresista, partido de Henry Falcone y mucho también sobre todo este año se ha cuestionado la posición de Henry Falcone, hay algunos que lo acusan de incluso estar conversando con el gobierno venezolano que su posición quizás no ha sido tan firme, por ejemplo tenemos el caso de las opiniones de Eduardo Gómez Sigala que no está dentro de la mesa de la Unidad Democrática en estas candidaturas que ha decidido colocar su nombre aparte y ha manifestado que la verdadera oposición no está en la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué decir ante este tipo de señalamientos? Bueno, yo puedo decirle a todas las personas que nos sintonizan que por supuesto nuestro gobernador está dentro de la Unidad Democrática, yo formo parte de avanzada progresista y puedo decir con toda sinceridad que realmente estamos por supuesto dentro de la unidad trabajando para los cambios, que haya un diálogo con el gobierno, el gobernador es el gobernador del estado y es el gobernador de todos, sean chavistas o no sean, es el gobernador de todos los larenses. Por supuesto, pues busca sus recursos como debe ser, ante el gobierno nacional gestiona los recursos para todos los larenses y está haciendo un gran trabajo. Vemos a nuestro gobernador metido en cada uno de los sitios, vemos donde nunca nadie ha podido llegar y caminar, llegar hasta el sitio más recóndito de la geografía, allí está la acción y el propio gobernador en sus madrugonazos, yendo cada uno en su camino al campo. Hemos acompañado al gobernador en muchísimas actividades y vemos la receptividad, la emoción, el deseo de las personas de ser oídos, de ser atendidos en la medida de las posibilidades porque sabemos también los pocos recursos con lo que se viene contando por la crisis económica que tenemos en general que ha afectado también a las instituciones públicas y sin embargo hemos dado respuesta. Desde la gobernación del estado vemos cada uno de los directores, cada uno haciendo ese trabajo fuerte desde madrugada hasta altas horas de la noche y atendiendo y acompañando a todos los larenses en este padecimiento que realmente estamos teniendo todos. Realmente el esfuerzo ha sido grande y creo que se ha sentido. En el camino al campo lo hemos visto, camino al barrio, camino al pueblo, pueblo turístico, cantidad de programas donde la gobernación hace acompañamiento y por supuesto toda nuestra dirigencia avanzada progresista de igual manera acompañando al gobernador Falcón. Por acá nos escriben por qué los actuales parlamentares de la oposición no levantaron la mano para aprobar el presupuesto para los pensionados y así que quieren que voten por ellos. Otro de los mensajes, cómo hará la mesa de la unidad democrática con los recursos para esta campaña, de dónde viene, este mensaje lo escribe Tomás Martínez, más de los mensajes. Los empresarios son los que no producen lo suficiente, generan especulación. Dicen por acá, no volverán. Esto lo escribe el señor Pedro Ordús. Opiniones de parte de nuestra audiencia. Bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo todos y cantidad de gente. O sea, realmente quien puede ayudar no hace falta tener grandes recursos para caminar, buscar, tocar esa puerta y conseguir esa persona llena de esperanza y con mucho sufrimiento por toda la situación que viene padeciendo el país. No es muy costoso ir solamente a tener la disposición como la tiene nuestra dirigencia de la unidad democrática y nuestros candidatos. En el caso, por ejemplo, que cada uno de los candidatos, nuestra gente, por ejemplo, en la zona que está en la zona de la montaña, en el circuito, han ido igual como ha venido haciendo incluso esta dirigencia de ir a tocar cada puerta. Y vemos esa ilusión, esa esperanza entre las personas de que lograr ese cambio. Y realmente no hace falta grandes recursos para hacerlo. Una campaña se hace por la vía incluso de Twitter. Inclusive hay gente ayudando en eso de una manera sencilla. Pero lo más importante es el contacto, el cara a cara, el estar allí, el que la dirigencia toque la puerta. Y tenemos cantidad de dirigentes desplegados en todo el Estado haciendo ese trabajo. Nosotros queremos recalcar desde la unidad democrática que lo importante es la unidad. Discursos de odio, el tener esas diferencias. ¿Quién quiere? ¿Qué venezolano quiere seguir viviendo bajo esta situación? Yo creo que habría que ser bien masoquista para pensarlo. Y a la gente que piensa diferente lo respetamos, pero lo llamamos a la conciencia y a darse cuenta de quién quiere vivir de esta forma y si quieren seguir viviendo de esta manera. Y desde la unidad cabemos todos el llamado a todos los que escriben con mensajes que no son de la unidad. Bueno, están todos invitados a participar, a acompañar a nuestros candidatos y a dar ese cambio. Ese cambio lo vamos a lograr por la vía del voto el próximo 6 de diciembre. Bien, Alejandra, muchísimas gracias. Alejandra González, representante ante la mesa de la unidad democrática del Partido Avanzada Progresista. Siempre bienvenida a nuestro espacio para conocer tu opinión. Mucha participación ha generado también de parte de nuestra audiencia. Muchísimas opiniones. Gracias por haber estado acá en Buenos Días. Bien, será hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a cumplir brevemente con nuestros anunciantes. Enseguida regresamos con más de Buenos Días ya en la parte final. Gracias.